Vamos a hablar con el organizador de Coliseo Freestyle, entre otras competencias de estas características. Me refiero a Nico Gentile porque se viene una actividad este fin de semana, el domingo más precisamente, After Beach de Coliseo desde las 19 horas en el Complejo Cabril, en Avenida 2 y 117, a puro hip hop con comidas y bebidas. Se viene un gran evento y está Nico del otro lado de la línea telefónica para charlar. Nico querido, bienvenido al aire de Estación K2 nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Buen día. ¿Cómo anda mi amigo Pacho? Muy buen día amigo Nico, la verdad que muy bien. ¿Usted cómo está arrancando esta mañana? Muy bien, la verdad que excelente, ya preparándome para trabajar y también preparando obviamente todo lo que se viene para el fin de que está movidito este fin de. Bueno, contame un poquito, ¿qué pensaron para este domingo? ¿Cómo se dio ahí la power combination con Cabril para generar este After Beach? La verdad fue una cuestión de casualidad. La fecha yo ya la tenía prevista y va a ser una competencia de plaza mucho más sencilla. La idea era hacer una nocturna inclusive para disfrutar un poco de rap este mes que, viste, yo por ahí no... A veces no tengo tiempo de estar en todas las fechas que se hacen en las plazas acá en Necochea. Y justo me hablan de Cabril y me dicen, che, no sé dónde andará, no sé si estás en Necochea o si estás en algún otro lado del mundo organizando competencias, pero estaría bueno que combinemos. Y le digo, mirá, el 17 tengo fecha, si querés, en vez de que la hagan la plaza nocturna, nos vamos a Cabril un rato antes y disfrutamos ahí. Bueno, dale. Y nos pusimos a trabajar. Fue bastante sencillo el tema. Bien. Esto, el año pasado vos ya recuerdo que hablamos, ¿no?, de una nocturna que se hizo en la Rambla, si no me equivoco, y esto es por fuera del campeonato, digamos, de Coliseo, ¿no? Sería como un extra a lo que ustedes ya generaron con la Liga de este año. Exactamente. En la Liga ya el campeón es Juan y Maldonado, o Twenty Juan, como lo quieran llamar. Ya se definió el mes pasado y estas fechas son fechas especiales simplemente para disfrutar un poco de lo que es rap. La nocturna esa había sido más o menos parecida y también había salido buenísima y justo tuvo un montón de concurrencia de gente. Claro. ¿Y para esta tenés alguna cuestión especial en el formato de competencia o sabés de algún competidor que venga o de alguien que venga de la zona? No te digo un Jesse Punga, viste que ahora el amigo Jesse Punga se nos fue un poquito para arriba, no me entenderás, Nico. Pero digo, por ahí, no sé, algún competidor o los pibes que están acá, ¿a quién podés mencionar como para tener en consideración de lo que va a pasar el domingo? Y mirá, estuvieron manijeando mucho de que querían venir, igual de todos modos, Jenko y Cresdo Lavarría. Estaban viendo si podían salir de la ciudad porque estaban con las alertas meteorológicas, estaban tirando árboles, estaban hace dos o tres días sin luz y demás. Pero bueno, en el caso de que llegue a frenar entre hoy y el domingo a la mañana un poquito la tormenta, me dijeron que se venían sí o sí. Después Siuk, uno de los mejores amigos de Jesse Punga, me dijo voy a ir y si José está disponible para ir, Jesse Punga, dice lo voy a llevar a la fuerza. Así que ponele que puede ser que hay chance de que venga Jesse Punga, el campeón argentino de Red Bull. Me gusta. Bueno, Poli y Naco de Tandil también me dijeron que estaban con muchas ganas de venir. Paragua también me mandó un mensaje que es de allá de Buenos Aires, zona oeste, me dijo Nico, si me da la fecha estoy ahí, o sea que hay muchos seres por venir. Ah, podría ser un nivelazo entonces, ¿eh? No quiero restarle mérito por supuesto a ninguno de los pibes de acá, ni de Neko ni de Quequén, pero estás mencionando a algunos de los que han sido principales animadores de los últimos años de Coliseo. Así que se puede venir un fechón más lindo y más potente de lo que uno podría pensar en un principio, ¿no? No, la verdad es que yo lo que estoy viendo es que se viene una fecha increíble y por parte de los de Neko están todos súper motivados que quieren ganar la fecha, o sea, ya me, no sé, hablé con PLC, por ejemplo, uno de los referentes de acá y me dice Nico, yo esa fecha ya la gané y eso que todavía no empezó. Como está el tío, ¿eh? Después Manu H rapeando en los colectivos me lo he cruzado y también desde el colectivo rapeando sobre lo bueno que se viene el domingo en la coli. Tú en Tijuana, actual campeón, me dijo Nico, en esa fecha voy a estar sí o sí. O sea, como están todos que prendidos fuegos. Bien, 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 me gusta. Bueno, la idea es arrancarlo a las 7 de la tarde ahí, más o menos a la hora de la caída del sol, un cachito antes de la hora de la caída del sol, arrancar que vas a hacer previas, arrancás directamente desde octavos, ¿cómo es la dinámica de la comp? Y la idea es, si son muchos más de 20, vamos a tener que hacer una clasificatoria y si no, directamente vamos a arrancar del sol. Yo creo que vamos a tener que clasificarlos. Ok. Vamos a tener shows previos para, obviamente, para que la gente no se aburra en clasificatorias y demás. Bien. Van a estar mostrando la coreografía campeona a los chicos de Main Life, con la que salieron campeones nacionales hace dos semanitas nada más en San Bernardo. Alex, ¿no? ¿Alex Suárez? Lo de Alex y Suárez, exactamente. Bien, bien, bien. Buenísimo. Lo que usé ayer, qué tipazo, ¿eh? Otro con el que tenemos que charlar también, que la viene rompiendo. O sea, que no solamente va a ser comp, sino que va a haber espectáculos en el medio para entretener. Lo pensaste como bastante variadito, ¿verdad? Y la verdad es que sí, es mostrar un poquito de lo que se viene, de hecho, para marzo, abril, lo que es la liga. Mostrar un, no sé, una puntita nomás de todo lo que se viene, que ya está planificada la liga del año y la verdad que va a ser grande o más grande que lo que fuera el 2018 y 2019, que fueron las mejores que hemos tenido ahora. Opa, bueno, me interesa eso. Bueno, vamos a tener que charlar más en detalle en verano para contarle un poco a la gente cómo se viene entonces el 2024 de Coliseo, porque me parece que por lo que estás contando se viene potente, ¿sí? Te va a encantar, te va a encantar. Bien. Yo sé que sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Con Nico Gentili estamos hablando, realizador de Coliseo, estamos hablando porque se viene este próximo domingo, 19 horas, el After Beach Coliseo en el Complejo Cabrille, ahí en Avenida 2 y 117. Para cerrar, quiero que me hagas una síntesis de lo que ha sido el año de las competencias. Bueno, me parece que lo más destacado para nosotros es Jesse Pungas, campeón de Red Bull Nacional, pero ¿cómo has visto el año? Un año en el que se ha debatido mucho acerca de si el freestyle sigue creciendo, si el freestyle está a la baja, si el freestyle está estancado, ¿no? Sabés más que yo de todo este debate que se ha dado en torno al freestyle este año, con Chuty ganándole a Internacional, ganándole a Asesino, con los pibes de acá de Argentina, Mecha y Jesse participando de eso. Mucho ha habido de que supuestamente esto está estancado o no, que no termina de crecer. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué opinión tenés? ¿Y qué te imaginás que puede llegar a pasar? Mira, vamos a pasar del micro al macro, del micro vamos a hablar de Necochea. El freestyle tiene más competidores nuevos y más competidores en crecimiento que nunca, o sea que si vamos a lo que es, al menos acá en la ciudad no está estancado, sino todo lo contrario, cada vez hay más pibes aprendiendo a patear, más pibes nuevos apareciendo en las competencias. Y no solo pibes, cuando digo pibes hablo de competidores porque han aparecido este último año competidores de 30 años que son su primera competencia y han aparecido competidores de 12 años que es su primera competencia. Está creciendo muchísimo. O sea que vos decís que puedo arrancar, que en algún momento me puedo largar, que finalmente puedo tomar la decisión y mandarme alguna compa. Vos tenés que mandarte porque vos sos un genio, mi nombre tío. Tenés que hacerlo. ¿Quién te decía? Y después llevándole un poquito más al macro internacionalmente fue uno de los años más mágicos e históricos que hubo. Bueno, como vos decís, Chuty ganando el internacional, es como decirle Messi ganando el mundial de una vez por todas. Lo venían esperando hace mil años todo el mundo. Pasó, pasó con la batalla que tenía que pasar, que fue contra Cristiano. Contra Asesino, que este ya como el Cristiano. Claro, claro. Está muy bien la comparación. Exactamente. No, pasó eso. Después tener a Jesse Punga, que fue una persona que nos representó tanto tiempo a nosotros acá en la ciudad, siendo campeón de Red Bull Argentina, nos dice un montón. El resto de los representantes o de las estrellas de Coliseo ganando competencias nacionales por todo el país, algunos saliendo del país. La verdad que yo creo que el freestyle, si bien está cortando menos tickets en eventos donde la entrada por ahí es un poquito más cara y no es tan popular, ahí se dice que se bajó un poco, como que está decayendo, pero en realidad hay más competidores, hay más nivel de competencia, hay más competencias para concurrir y yo lo veo en crecimiento. Sí es verdad que se corta menos tickets, pero es en el único momento donde baja y no creo que sea por el freestyle, sino por la economía argentina en general. Ok, ahí entiendo. Me gustó el análisis, ¿eh? Te pusiste como ahí en modo columnista, bien, analizando. Me gusta, me gusta este mood Nico Gentile también para analizar el contexto. Bueno, querido amigo, te deseo lo mejor. El domingo nos vamos a dar una vuelta, por supuesto, por ahí no te garantizo que llegue a las 7 de la tarde ni que vaya a competir, pero nos vamos a dar una vuelta para acompañar porque me parece que va a ser una gran jornada la de este After Beach de Coliseo en Cabrila. Así que felicitaciones por el laburo, por todo lo que han hecho durante el año y seguimos en contacto para adelante, ¿sí? Vamos a seguir en contacto, nos vemos ahí. Acordate que es entrada gratuita, así que puede ir cualquier persona. Bien, excelente, me encantó. Abrazo, amigo. Nos estamos cruzando, ¿sí? Suerte y éxitos. Un abrazo, amigo, a todos. Nos vemos. Chau, chau.